... Casando Urpino, hoy cumple 60 años, o esta semana cumple 60 años, y estamos con el presidente Nino Vecchia, al cual estamos de gran fiesta. ¿Qué tal Nino, cómo la estás pasando hoy? La verdad que estamos muy bien, y te agradezco Juan Carlos Francés, con su programa, que nos permite a todas las asociaciones poder expresar realmente lo que nosotros hacemos. De otra manera nadie se enteraría. En cambio, a través de su programa, toda la colectividad italiana en la Argentina puede saber lo que es lo que hacen las instituciones. Nosotros en 60 años realmente orgullosos, porque vamos a través del tiempo con nueva gente. Ya chicos, el sábado pasado vos viste, ya los jóvenes, una hermosura, y eso es lo que apostamos nosotros para que los jóvenes continúen. Porque si no, todos nuestros sacrificios, si esto muere, no sirve para nada. Convoco a todos los casaneses y a la gente que nos acompañen para que cada institución esté simplemente así, con orgullo, mostrar estas fiestas. Muchas gracias, Juan Carlos, y a seguir disfrutando. Hemos caminado más de 15 cuadras con la procesión, realmente muy interesante, mucha vocación, la gente contenta, se sentía bien. Todas las asociaciones vecinas acompañaban esto. Es realmente una fiesta de la colectividad italiana, en particular de esta, de las cuales a ustedes los veo muy pujantes y con mucha juventud, como decías, y los felicito. Y ojalá que muchas las inviten, porque es parte del futuro de esto. Yo realmente te agradezco que me des pie para eso, porque nosotros, los casaneses, tenemos todavía esa tradición de los remates, tanto de los productos que donan, como de las barras. Vos viste muy bien, porque nosotros, hay gente que hace promesa, a veces no entienden por qué contestan para llevar el santo, pagan para sacrificarse. Pero es como Jesucristo, los creyentes, pagamos porque tenemos la fe en San Bartolomé. Y en la procesión, ¿qué hacemos? Rogamos para que nos ayuden, nos protejan y sigamos adelante. Yo tengo mis hijos que casi todos los años los llevan, y eso me llena de orgullo. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que ellos realmente ven en mí lo que yo siento, amo, y cuánto quiero a San Bartolomé, que hace 60 años aquí en la Argentina lo venimos venerando. Y ojalá que por muchísimos años la juventud siga con esta creencia. Nino, y en vos, saludo a toda la comisión directiva, y gracias por invitarnos como hacen siempre. Han sido muy amables. Sabés que esta es tu casa, Juan Carlos, tu esposa. Cuando gusten, aquí está la puerta abierta. Y convoco a toda la gente que se rime en las instituciones, porque es la única manera de poder mantener esto con la psicodigalguía y tener las situaciones todo bien. Vos viste, la pintamos todo para este evento. Hermosa, hermosa. Muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento, Juan Carlos. Gracias por todo. Hoy en el 60 aniversario de Casano Irvino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!